Para nosotros, los educadores, para ustedes y quienes conformamos la comunidad educativa del Alejandro Andrade, hoy hacemos un día de fiesta, por muchas razones, porque volvemos a las aulas, porque volvemos a estar juntos, porque volvemos a trabajar frente a frente, porque volvemos a romper muchos mitos luego de la pandemia, en donde posiblemente algunos se fueron, pero la mejor noticia, otros regresaron. Tenemos caras nuevas, el inicio del año electivo 2022-2023 está lleno de expectativas comunidad educativa, porque sin duda alguna habrán muchos cambios, posiblemente aquellas que nos traerán alegría y más éxito. Dejemos atrás los malos recuerdos, dejemos atrás las malas experiencias. Les hemos dicho públicamente a los padres de familia, a la comunidad educativa, a la comunidad gironense, a nuestras autoridades, que aquí estamos para trabajar, que aquí estamos para hacer el cambio, que aquí estamos para traer nuevas cosas, nuevas especialidades, y que al final del año electivo presente, pues, sea de éxito. Son 56 años de dar éxitos aquí en Girón. Y estoy seguro que el objetivo de padres de familia, de madres de familia, de todos quienes hacemos la unidad educativa, será para unir esfuerzo. El presente año estoy seguro de que iremos sumando cada vez más. Hacemos una pública invitación a seguir matriculándose en nuestro establecimiento. Tenemos algunos cupos más, en octavo, en noveno, en décimo, como en las dos especialidades, que es en ciencias, como en el bachillerato técnico. Estamos seguros, comunidad educativa, que haremos noticia el presente año electivo. Haremos noticia en Girón y en la provincia, porque es de nuestra responsabilidad ejecutar las mejores acciones para el mejor bienestar de ustedes. Estoy seguro que con la directiva de padres de familia presente y con la que venga, seguiremos construyendo obra, obra educativa, y por qué no decirlo, obra física, que también van a la par. Siempre la conducta, el comportamiento de ustedes dentro de la comunidad educativa y la asistencia puntual a clase. Recordarles que el ingreso es de 7 y 20 a 1 y 5 en el bachillerato general unificado. Y en el bachillerato técnico de 7 y 20 a 1 y 45.